Hola, y ahí queridos amigos, bueno estamos acá, vigésima cuarta fiesta de Fefi, 24 años de la mayor liga de babyfútbol de Argentina. Vamos a aprovechar, vamos a hablar de los torneos, a hablar con la gente, así que los veo y un ratito. Bueno, todo arrancó con un sueño tuyo hace muchos años, con el apoyo obviamente de Nora y bueno, me gustaría mucho que contara a nosotros cuál es la emoción de hacer la fiesta año tras año y bueno, junto con toda la gente de Fefi. Bueno, todos los años es una sensación indescriptible, mucho nervio, aunque pareciera buena una más, pero cada vez que vas a empezar es mucho nervio, mucha adrenalina, pero básicamente una emoción enorme de encontrarte con un montón de gente amiga, después de tantos años de apoyarnos, de pensar como nosotros, esto es gratificante. Todos los años vamos por algo más y ni les cuento, no puedo anticipar cómo se viene ya el año que viene. Ya estamos preparando. Bueno gente, esas fueron las palabras del presidente de la liga. Ahora arrancamos con la Copa Challenger, como pueden ver, casa llena, terrible, terrible, tenemos más de 700 personas acá en la fiesta de Fefi. Vamos a arrancar con las Challengers, que es un torneo que se juega en doble turno, o sea, un equipo juega contra dos equipos distintos y todos ganan, porque es una copa institucional donde el gran objetivo es integrar las instituciones y que todas pueden llevarse una gran copa a sus instituciones que tenga el real valor del free play. Esto es un torneo exclusivo de Fefi, Copa Challenger. Estos son los premios de la Copa Challenger 2017 para ustedes. Bueno, la Rural es una sociedad de fomento, es un club de barrio y este año fue un año muy bueno. Bueno, incluimos futsal por primera vez, para darle continuidad a los chicos que terminaban, a los chicos mayores de 13 años. Y la verdad que el año fue bueno, campeonamos en dos categorías, que no me acuerdo cuándo fue la última vez que pasó, creo que había televisión en blanco y negro. Viene a buscar el primer puesto, el tercero, el quinto, todos los puestos de las siete categorías. Vamos, vamos el año que viene, vamos a ascender, vamos, vamos. De a poquito vamos progresando con el mismo objetivo que tiene la liga, que los chicos se diviertan. O sea, no nos interesa tanto el logro, sino el progreso y no tanto entrenar, sino educar. Agradecerles por el compromiso, por el comportamiento, por la educación que tienen todos los chicos de la escuelita, que tratamos de inculcar con Pablo, más que nada el respeto hacia ellos mismos, hacia los compañeros, hacia el rival, hacia los árbitros. Gracias a todos, la verdad que muy feliz y muy contento de estar en esta fiesta, como ya hace 20 años consecutivos que estamos acá al lado de Fefi. Para mí lo tomo como si fuera mi propia casa, Fefi. A través de estos años siempre me han escuchado, tanto en lo bueno como en lo malo, porque somos todos humanos y a veces cometemos errores. Pero cuando lo cometemos lo tratamos de, ¿cómo te podría decir? De saber llevarlo adelante y disfrutarlo, e impulsarle a los chicos que se diviertan, que sean felices. Y que bueno, la vida también como el fútbol, podemos ganar, perder o empatar. Eso es todo, ¿no? Es un trabajo que venimos haciendo desde el otro año y algunos clubes que se fueron de la zona, seguimos con esa unión y es importante. Lo principal para nosotros es la amistad entre los chicos. No tenemos competencia, tenemos juego. Lo nuestro es una escuelita que arrancó cuando arrancó Fefi. Así que sabemos lo que es la familia, sabemos lo que es la amistad. Es un sentimiento a toda la familia de Las Coligües y a toda la familia de Fefi. Un muy feliz 2018. Contento como todos los años, apoyando a Fefi y al Club Miriñaque. Gracias a Fefi que dio muchas cosas por el club, así que felicitaciones por esta fiesta. Y vamos a pasar a espectacular que esto recién empieza. Gracias a los chicos que dieron este trofeo de ustedes, chicos. La Copa Challenge, la verdad que dejaron todo en cada partido. Se ganó, se perdió, no importa. Acá estamos, chicos. Gracias. Todos saben que esto es un club de amigos y vamos por más Miriñaque. Como siempre digo, todo lo que está pasando es por Miriñaque. Nos vemos. Dale, muchas gracias a Fefi. La verdad, siempre de corazón, la verdad, contentos estamos. La verdad, desde hace muchos años, Nazaret. ¿Cuál es el valor que la Champions lleva el club? A nivel institución, importante porque nos relacionamos con instituciones que no nos relacionamos normalmente, digamos, con nuestra zona. Es hermoso jugar en equipo, es hermoso juntar a los papás, a las familias. Que hacer un deporte en grupo, como dijo mi mamá, y más con la gente que querés, la gente del barrio, y nada, siempre dejar a los chicos adentro del club, que valen la pena adentro del club que en la calle. Se creció mucho este año, mucho compromiso con los profes, con los chicos, y la verdad que formamos un cuerpo técnico bastante unido, y eso se hizo fuerte en el tema de poder competir después, ¿no? Yo simplemente le digo a los chicos que sean responsables, que hagan lo que les guste, y que traten constantemente de mejorar. Nada más, yo sé que si ellos mejoran, los chicos son chicos, y todo lo que uno les dice, les enseña, les queda. Nada, simplemente potenciar, como lo que dije antes, potenciar a los chicos para que den lo mejor de ellos. Después, esto es un juego, entrar a una cancha, saber que podemos ganar, perder o empatar, pero bueno, si mejoran, yo ya con eso estoy, es mi receta, que los chicos mejoren, nada más. Hola, bueno, estamos acá con Mauri, ¿sí? Correcto. De la llave, ginebra, la verdad yo no conozco mucho de la marca, ¿podés contarnos un poquito? Bueno, la ginebra llave es una ginebra holandesa, tenemos dos opciones, una opción es ginebra con almíbar de pepino, agua tónica y menta, y la otra opción es una ginebra con almíbar de jengibre y jugo de naranja. ¿Me podés dar una para probar? Yo no debería, pero bueno, ya que estamos, esta, muy refrescante. Muy bueno, voy a seguir probando a todos los demás. Mauri, muchas gracias, y nos vemos en un rato. Buenas noches, Caio, un placer estar acá. Nosotros estamos, digamos, con Prana eventos, llegando a diferentes eventos corporativos, diferentes festivales de Buenos Aires, como Lola Paluz, a Ciudad Mergente, y parece un honor estar ahora acá con Fefi, toda la gente va a recibir peinados, vamos a hacer colores, vamos a estar cortando el pelo, y la verdad que es una propuesta genial, poder estar compartiendo en esta fiesta que es alucinante, así que vamos a alegrar muchos pelos de todos los invitados. Por Instagram, por Facebook, por Internet, nos pueden buscar, llamarnos por teléfono directamente y pueden contactarnos. Todos los muchachos que son re copados de Prana, ya saben dónde buscar, así que seguramente los veo en Prana. Chao. Chao, chao. Vamos a hacer un recorrido, a ver cómo está la gente. Vení conmigo, vení conmigo. Y Pucho, ¿cómo anda la fiesta? Estamos bárbaros acá, bailando. Está pasando re bien. Muy lindo. Muchos premios para Maldonado. Mucho, mucho, mucho premio. Muy lindo. Genial, como siempre. Hacía dos años nada más. Vengo hace 25, 24 va. 24. El año que viene 25. Obvio. Ahí tenemos una fiesta especial, ¿no? El año que viene no falta ni loco. Un saludo a todos los muchachos que me acompañaron en este año. Un torneo de Señor Bárbaro. Vení, vení, vení conmigo. Mira, Roxy es una de las que contribuye mucho en el contenido, con toda la parte de kinesiología, nutrición, ¿no? Sí, sí. Este año tuvimos medio flojos. Este año tuvimos medio flojos porque no sé mucho de computadora yo. Bueno, pero el año que viene... Dale, el año que viene. Bueno, el año que viene muchas notas, muchas novedades, todo con Roxana. Dale, todo, todo el año que viene. ¡Avante, Homero, papá! ¡Homero, papá! ¿Cuántos de Homero eran? Casi treinta. Tres meses. Treinta. Tres meses, Homero. Chupán, que la mejor pizza de Fefi, lejos. ¡Hola! ¡Yay, yeah! ¡Yay, yeah! Se ve que le pusieron mucha onda y mucho laburo para que esto salga bárbaro. Esperemos seguir por esta buena senda. ¡Segui, segui, 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 segui! ¿Qué están pasando? ¡Vamos a nosotros, los buenos! ¡Un saludo a toda la gente que quedó! Que sacamos a los chicos de la calle, nos metemos en el club con tensión, educación. Tenemos jugadoras del torneo. Fue difícil, pero así difícil como nos costó llegar, estamos en la final del domingo. Un abrazo grande a toda la familia de Granadero. Salud. Con Fede, Fede y Fede. ¿No? Así es, todos Fede somos, para no complicarnos. ¿Qué sale campeón en el Mundial 2018? ¿Brasil o Brasil? ¡Vamos Brasil o Brasil! ¿Argentina o Argentina? ¡Con ganas! ¡Con ganas! ¡Vamos! ¡Vamos! Pero yo tengo 25 y Brasil ya ganó todos Mundiales. El Fefi es amigo, el Fefi es todo esto, el Fefi es fútbol y amigo. A todas las categorías del DF, que son los más, que se la bancaron todo el año y los quiero mucho acá al Pola. Por todo lo que pusieron los chicos de Excursionista, que la están remando desde que empezó el año. Y estoy muy contento por la fiesta de Fefi. Y así todo, como el año nos fue duro, estamos la gente de Excursion acá, como siempre y como todos los años. Así que un gran abrazo, un gran saludo a toda la gente de Excursion y un abrazo grande a la gente de Fefi. Bueno, muchísimas gracias, Cristian. Hola, queridos amigos de Fefi, sí, Fefi verano en la pileta. 40 grados, Buenos Aires. Bueno, yo acá de lejos. Paso solamente para dejar algunas informaciones. Tenemos el torneo de verano, ahora arrancando en la primera semana de febrero. Como todos los años, gratuito a todas las instituciones que quieran participar. Así que pónganse en contacto con nosotros. Después, Copa de Campeones. Sí, Copa de Campeones va a arrancar ahora en marzo, primer fin de semana de marzo, primer domingo de marzo. 5 o 6 nuevamente, así que esperamos todos ustedes en las canchas. Y el torneo 25 años de Fefi va a arrancar el 7 de abril. Sí, ya tenemos la fecha. Así que prepárate, porque este año va a estar increíble. Estas fueron las entrevistas a un poquito de la fiesta de Fefi. Y esperamos todos ustedes al final de este año de 2018 para conmemorar los 25 años de la liga. Un beso grande, que pasen lindas vacaciones. ¡Chao!